Damas y caballeros, el Rincón de la Empanada presenta Show Recital, bienvenido Lorento se hace presente Santiago Brejero se hace presente a través de su chavalé Bienvenido, Juancito Colman Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz de clara estoy temblando de miedo pues sin que no soy nada A ver el zapuca en el rincón Buenas tardes, Rincón de la Empanada Buenas tardes, amigos desde la ciudad de Lorento el señor Juancito Colman Me dices que te vas porque ya no soportas por la soledad que ya no soy nomático como cuando te empecé a contestar que me lleve los pequeños detalles que te sigan mirar No puedo ver una valora de acero ni sin despertar que me da todo lo que estás diciendo No puedo ver una valora de acero 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 Si me voy sin tu cara Por el sentido de tu mano y serlo Sufrido por el amor No me odies y que no me abandones Porque fue tenso Así es, así es A ver, un aplauso para la voz de Imael Y el maíz la voz de Juancito como el man Para ganarlo con vuestro cariño Soy Yamichi, amigos del ritmo de la parada Arriba señores, arriba Arriba, arriba, a ver esas palajitas Estamos de fiesta Vamos, ya, Juan Si te voy a dar todo lo que estás diciendo Lo puedo negar Y me lastima lo profundo de mi En la que quieras terminar Y lo puedo sentirse segura Lo puedo valorar Con amor que tú me das Me arrepiento que te voy a valorar Dijo Bruyce Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y me salva Mi voz de quien estoy temblando Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no me abandone Porque fuertes no sois 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 Porque fuertes no sois